Este es un congreso que está juntando más de 2.000 politólogos en la ciudad de Paraná. Empezamos el miércoles a las 9 de la mañana, estamos a jueves mitad de mañana y está circulando un montón de gente. Ya llegamos acreditados más de 2.000 personas. La verdad que está funcionando muy bien. Hay muchísimos invitados internacionales, muchísimos asistentes internacionales, más allá de una gran asistencia por parte de los estudiantes de Ciencia Política de la UNER. Al mismo tiempo tenemos estudiantes que vienen desde México, han venido desde Colombia, desde Chile, Uruguay y por supuesto participantes graduados, o sea, politólogos de la Argentina y del exterior. El congreso lleva por título la política en movimiento y la lógica es justamente que hay diferentes instancias en donde las discusiones se van generando. Entonces nosotros no solamente vamos a estar discutiendo sobre el Estado, sino también sobre las relaciones internacionales, sobre una mirada más teórica y filosófica de la política y sobre lo que nosotros llamamos Real Politik, lo que realmente está pasando. Lo que tiene además de muy positivo el congreso es que no solamente hay estudiantes y graduados de carreras de Ciencia Política, sino que también contamos con la presencia de analistas políticos, de periodistas y de políticos, que forman parte de nuestro objeto de estudio como politólogos y nos permiten también un diálogo mucho más fluido como para poder ir delimitando mejor los resultados de las investigaciones. La mejor de las experiencias con los estudiantes de la UNER son realmente personas muy pujantes y muy trabajadoras. Me parece que a ellos el aporte que les genera este congreso es la posibilidad de abrirse un poco más, digo, muchas veces en las universidades nos quedamos encerrados y la posibilidad de conocer otros estudiantes, conocer otros profesores y poder, digamos, vincularse con la comunidad a nivel nacional e internacional, les permite también unas lecturas diferentes y una capacidad analítica mucho mayor. Yo creo que es muy positivo para los estudiantes de la UNER formar parte de este congreso y definitivamente creo que la Sociedad Argentina de Análisis Político se ha visto completamente beneficiada por la presencia de ellos aquí. ¡Gracias!